Bienvenidos al canal de Gilex y bueno ya todos sabéis que el próximo miércoles 9 de noviembre sale el God of War Ragnarok y que muy posiblemente por ese juego salga a la skin de Kratos y su hacha Leviathan y que no tendrían otra fecha más importante para salir por eso mismo creo que tiene que ser esta fecha en la cual termina saliendo, hay mucha gente que rumorea que no solo saldrá Kratos sino que saldrán nuevas skins, mucha gente dice muchas cosas dicen de todo, también dicen que no puede salir porque su sección no está agregada a la API, pero yo tengo otra teoría y es que justo cuando se lanza el juego es miércoles y un día antes es martes justo cuando se lanzan actualizaciones en Fortnite, y si hay una actualización especial para añadir la sección de Kratos y meterla en la tienda y quien sabe si acompañado de nuevas skins y cosméticos, la verdad no es ninguna locura porque esto de la actualización y que la metan en la tienda justo ese día ya ha pasado por ejemplo con RoboMorti y sus nuevas skins el Naruto, Dragon Ball llegaron de la misma forma con una actualización, y quizás por eso la sección no se haya actualizado, y se actualice en una actualización el martes, ya que eso es lo que pasó con RoboMorti, el único problema sería que lamentablemente tuvimos una actualización hace nada, pero si os fijáis no hay nada de malo en ello, ya que hay una actualización bastante extraña llamada 22.39, que curiosamente esta actualización le sigue a la actualización 22.30 que fue la última que tuvimos en el juego, y como los filtradores explican es una actualización bastante extraña y que es única o sea que no tuvimos antes, por eso quizás sea para actualizar la sección de Kratos y para añadir quien sabe si nuevos cosméticos de God of War, pero bueno esto habrá que verlo sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós.